Bueno, y ahora regresamos a la política porque en las últimas encuestas muestran un resultado muy ajustado entre los dos candidatos a la contienda presidencial. Si las elecciones fueran hoy, la encuesta de CBS News y YouGov muestra una ligera ventaja de tan solo un punto a favor de Kamala Harris ante Donald Trump. Hay una diferencia más amplia entre los votantes por género. Entre las mujeres, Kamala Harris tiene una intención de voto del 54%, mientras Donald Trump tiene un 45%. Entre los hombres, Trump lleva la ventaja de 10 puntos sobre Harris. Sobre la política migratoria, entre los votantes registrados, más de la mitad de los encuestados aseguran que si Harris ganara, se incrementarían los cruces fronterizos, mientras siete de cada diez votantes piensa que los cruces se reducirían si ganara Trump.